¿Tiene un chicle? ¿Aquí llegó este? Un halcón ¿Se ponió con la congelación? ¿Se ponió con la congelación? ¿Estás dando un halcón? ¿Tiene un chicle? ¿Esto es con el video? ¿Cuánto es? ¿A cuánto vale? A 50 ¿Es igual todo? Sí Gracias Gracias Sí, gracias ¿Cómo se llama? ¿Postilleras? ¿Esto es en esta mano de placosa? ¿Me parece? No, esa no Placosa también No, eso no ¿Acil, apacelé? ¿Qué es chavo, chá? ¿Acil, apacelé? ¿Cómo lo has hecho? eso ah 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 Gracias. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.